Para el que goce, para el que sienta el ambiente caliente, por el 35 milímetros, tira. Busco una chica como tú, para bailarla como y así, así. Busco una chica como tú, en el baile de la cumbia, 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 en el baile de la cumbia. Si vienes esta tarde yo te llevaré a Tucumán a bailar, a bailar, a bailar. Y si vienes esta tarde yo te llevaré a Tucumán a bailar, a bailar. Y si vienes esta tarde yo te llevaré a Tucumán a bailar, a bailar. Con ganas... Con ganas... Alberto... Oye... Muchacho... ¿Qué pasó? Muchichín... Dale su beso... Busco una chica, oh, oh, oh Palabra en la cumbia, sí, sí Busco una chica, oh, oh, oh El buey de la cumbia, ven besar Busco una chica, oh, oh, oh Palabra en la cumbia, sí, sí Busco una chica, oh, oh El buey de la cumbia, ven besar Si vienes esta tarde, yo te llevaré A Cucumán, a bailar, a bailar Si llegas al tiempo, yo te llevaré A hacerte concurrir por atrás de acá A Cucumán, a bailar, a bailar Si llegas al tiempo, yo te llevaré A hacerte concurrir por atrás de acá A Cucumán, a bailar, a bailar Y ya, textbook A Cucumán, a bailar, a bailar